El partido más complicado para la Argentina Volteate Ian Muéstrala a tu papi como lo haces Dale la vuelta papá Dale la vuelta papi Tu puedes Tu puedes Lo habías hecho sin llorar Eso, eso, arriba, arriba Eso Bien, bien Bien Ian, buen trabajo Lo hiciste solo Buen trabajo papá Uy, tanto olaste Ven Ya puedo dar mi vuelta solo Buen trabajo, me da un beso Buen trabajo